Encontramos que las obras en términos generales están bastante atrasadas, que requieren de mucho más inversión. Vamos a tomar, hemos tomado atenta nota, conciliaremos con la administración qué recursos se requieren. El Consejo de Cartagena sigue presto y atento a asignar los recursos que sean del caso innecesario para que estas obras puedan recibir los cartageneros a satisfacción a la mayor brevedad posible. La inexactitud de los funcionarios sobre el término de ejecución de las obras, la implementación, la dotación, la operación posterior de estos hospitales, todos son unos temas que van a ser objeto de debate.